Marifer Centeno analiza a Danny Flow y su esposa tras anunciar embarazo Mi grafóloga favorita Marifer Centeno vuelve a ser nota y vuelve a ser tendencia Y resulta ser que en esta ocasión decidió pues buscar el chisme y buscar la tendencia en el cantante de Martillazo en Sálvase a la parte Y es que el cantante de Urbano reveló la semana pasada que estaba esperando bendición, que estaba esperando Chilpayate Y pues uno de los grandes misterios que venía junto con esta noticia es de quién es la bendición Y no me refiero por la parte de la paternidad, sino por la parte de la maternidad Ya que como el cantante ha mencionado en otras ocasiones, él lleva una relación poliamorosa En la cual pues tiene una esposa y una novia Por lo que cuando dieron la noticia de que estaban esperando un bebé, pues muchos empezaban a preguntar Ok, pero ¿quién está esperando el bebé? ¿La esposa o la novia? A lo que ni tarde ni perezosa y muy al estilo, Marifer Centeno dijo Ah, aquí hay carnita, vamos a meternos al chisme, chisme, chisme Y pues llegó a analizar qué onda con esta relación Ya que muchos fans mencionan que la esposa no está muy contenta realmente con que Danny Flow tenga una novia Así que la grafóloga decidió meterse en lo que no le importa y analizar sus posturas y comportamientos Para ver si estaba de acuerdo o no de acuerdo con esta relación Lo que no entiendo es que si es grafóloga, pues estudia la letra Pero ahora también ya analiza las posturas, las posiciones Y pues muy fiel a su estilo de opinalo todo, sabelo nada Marifer Centeno dio su opinión acerca de lo que ella percibía con respecto al comportamiento de los involucrados Y lo que ella mencionó fue lo siguiente El consentimiento es un elemento importantísimo Tal vez en 10 o 15 años vean las cosas diferentes Eso no lo sabemos Lo que es una realidad es que hoy por hoy estas mujeres están cómodas con la situación Están muy felices, la niña se ve que tiene una gran empatía por la novia de su papá Así que Marifer Centeno nos dijo algo que nadie, absolutamente nadie podía saber De que es algo consensuado Lo cual es obvio en una relación poliamorosa Porque hay el tuya, mía, préstamela, acariciámela Y si de por sí una relación es un problema Siendo una pareja de dos Imagínense cuando metes a una tercera Hay más probabilidades de problemas Así que la grafóloga al final del día nos dijo cosas que ya sabíamos Déjenme seguirla Yo soy Tony Nusa, experto en lenguaje corporal Y nos estamos viendo en la próxima cápsula Cambio y fuera I nos vemos en la próxima cápsula